Hola amigos bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien y no sé si espero que todo todo mejore Yo soy Leo y antes quiero darle las gracias en serio, muchas muchas gracias a toda esa gente que se suscribió Y muchas muchas gracias, me di cuenta que les gustó mucho la reacción de Paloma Mami Y de verdad es que me encantó Paloma Mami y wow es que me encanta su estilo, su concepto Y pues también quiero pedirles de favor que si alguno de ustedes sabe datos sobre el video Que se va a estrenar el video oficial de la canción, pues que por favor me lo diga o que me comente aquí abajo Si sabe cuando se va a estrenar este video de la canción de Que Lo Que, porque estoy emocionadísimo y espero verla Y pues siguiendo en esta increíble artista que es Paloma Mami, voy a hacer ahora la video reacción a No Te Enamores Así que pues sin nada vamos a ver de qué va Están en una carrera de Me encantan sus sueñas, me encanta su estila de una Me encantan los visuales, me encantan Ok Me encanta, me encanta este estilo de que ya es una corredora No te enamores de mí, eh O sea Veanla, es que se ve hermosa, me encanta La que te pichea Me encanta ese maquillaje No te enamores de mí, eh O sea O sea, ella con sus zapatillas en diva Con su casco y todo Pero ella en diva Me encanta Aparte me encantan sus looks Ay, sus medias, me encantaron Me encanta Me encanta Me encanta, me encanta este mini rap Veanla Dios mío Me encanta el carro así como en rosa Y ellas ahí Uh, le están tocando todo No creo en tercero En este caso no eres tú Soy yo No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No creo en tercero, eh No, no, no Su cabello me encanta No, no, no No te enamores de mí Yes, yes Me encanta su, 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 su selfie Me encanta cuando dicen eso You need a mommy's mommy in your life Sus zapatillas, me encantan Paloma mami su coche Con su placa Wow Pues me ha encantado Creo que me gusta su estilo Porque ella es como que es muy fashion Es como muy trendy Pero me encanta su cabello, su maquillaje O sea, ella se ve como una Barbie O sea, se ve como una Barbie Aparte su voz es súper linda Creo que es como tiene tonos dulces A mí me encanta cuando canta en español y en inglés Aunque de repente me pierdo un poquito Porque a veces espero que ella diga algo en inglés Y lo dice en español y viceversa Esta canción Creo que no te enamores de mí Habla más que nada como de una persona Que ha sufrido bastante en el amor Eso yo lo entendí De una persona que obviamente Ha tenido una mala experiencia Y entonces ella como que dice No te enamores de mí Porque yo no estoy lista Porque no creo en el amor O sea, creo que es válido Y es válido que puedas como disfrutar tu soltería Y no necesariamente O sea, realmente Decir yo no necesito O no es necesario vivir con alguien Para sentirme feliz O para estarme contenta Porque, o sea Creo que uno de sus mensajes Y parte de estas divas chilenas Que me han encantado De Nis, de Mon, de ella Creo que es justamente esto De que ellas te invitan A que te ames a ti primero, ¿no? Y realmente cuando tienes autoestima Y amor por ti misma Pues ya las cosas salen sobrando, ¿no? O sea, me encanta su estilo Siento que ella es como una Kardashian Así muy... Una Kardashian que canta y baila Me encanta su look Siento que ella es como muy fashion He visto una que otra foto en Instagram Y realmente se ve como de editorial Se ve como modelo Sus pestañas que se ponen Ella es muy linda Creo que... O sea, tiene mucho Mucho, muchas cosas para triunfar Pues nada Ojalá les haya gustado Y quiero invitarte por favor A que te suscribas al canal Sabes que me ayudas muchísimo Igual si me quieres seguir En Instagram Para que estemos más en contacto Porque muchas veces Hay videos que salen Antes O que me los piden Entonces yo Los estoy buscando Y checando Pero por ahí es más fácil Que pueda verlo Así podemos compartir ideas Y pues bueno Muchas gracias por ver el video Yo soy Leo Esto es Gatsap Leo Y bye Y le voy a la chacen Y le voy a la chacen Y le voy a la chacen